En la madrugada de hoy 24, efectuaron la detención de un ciudadano quien conducía un camión Chevrolet Codia, procedente de la ciudad de Maracaibo, el cual a ser revisado por los efectivos de servicio, utilizando los semovientes antidrogas, lograron detectar ocultos en el caucho de repuesto y en la parte de la transmisión del vehículo, la cantidad de 100 envoltorios de droga denominada marihuana, la cual arrojó un peso total de 51 kilos y que tenía como destino la ciudad de Valencia. Se han intensificado por instrucciones del ciudadano mayor general Antonio Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, y del mayor general Suárez Churio Jesús Rafael, comandante de la región de Defensa Integral Central, las actividades para tratar de incautar este tipo de material motivado a la reciente apertura parcial con nuestro vecino país, Colombia. De tal manera que la utilización de estos semovientes y el reforzamiento con los Guardias Nacionales se hará continuo a partir de este momento. Este procedimiento será puesto a orden del Ministerio Público de acá del Estado de Aracoy.